Me encuentro preso por una ingrata que tanto amaba y me traicionó Decía querérmela muy ingrata pero fue falso lo que juró Les agradezco a mis amigos de haberme hablado con la verdad Pero yo ciego de amor por ella nunca creí en su cruel maldad Pero en un día yo me di cuenta personalmente los encontré En brazos de otro la muy ingrata era feliz la cruel mujer Ciego de rabia al verlos juntos saqué mi arma y le disparé Siete balazos a cada uno le di a la ingrata junto con él Me sentenciaron a catorce años por ese crimen que cometí Ahora me encuentro tras de las rejas pero algún día voy a salir Sé que he pecado haberlos matado no me arrepiento soy criminal Y si un día salgo y dicen que han vuelto les aseguro y los vuelvo a matar Música 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 Música